Yo ayer casualmente, después de que tomamos conocimiento del segundo hecho, el cual afortunadamente no se consumaron ninguno de los dos, pero generé un pequeño parte de prensa policial y lo envié a todos los medios de prensa para que lo difundan, porque en este caso los damnificados están siendo mayores adultos, es decir, que seleccionan personas de edad avanzada al efecto de engañarlos bajo el ardi de un cuento del tío, como se conoce habitualmente, y llaman de líneas que no figura el número, o sea, de líneas privadas, de números privados, se hacen pasar por familiares directos, como en el primer caso se hicieron pasar por el hijo de la señora y en el segundo caso por un sobrino. En donde le solicitaban, le preguntaban en primera instancia si tenían dinero puntualmente billetes de 100 pesos y le manifestaban de que los juntara, que ya lo iban a pasar a buscar, al efecto de cambiarlos porque en los próximos días saldrían de circulación. Entonces, bueno, la gente grande un poco no advierte inmediatamente esa situación, se asusta. Lo bueno de estas dos ocasiones es que llamaron, después de cortar la comunicación, llamaron al familiar al cual esta gente que se dedica a hacer este tipo de delitos, manifestaron, llamaron para colloborar si realmente eran ellos los que habían llamado, que es el consejo que yo doy, es decir, corten directamente la comunicación, no siguen escuchándolo porque la gente grande se asusta, y llamen a la persona a la cual le indican en la comunicación para efectivamente colloborar si la llamada es veraz o no, e inmediatamente la policía. Hemos tomado contacto con las dos personas que han sido damnificadas, digamos, pero no han consumado los hechos, al efecto de bien darle tranquilidad un poco porque gente grande vuelve a repetir y es un poco como que se abusan de esa situación porque a una persona más joven no lo hacen seguramente porque puntualmente lo que están manifestando es algo irrisorio o algo de lo cual no ha tomado trascendencia por el momento de que esos billetes vayan a salir de circulación. Entonces, bueno, es un poco informar sobre esto, al efecto de llevar tranquilidad y que directamente cuando alguien reciba una llamada a estas características ni siquiera siga el hilo de la comunicación, corte automáticamente. Y en caso de escuchar lo que la otra parte tiene para decir, colloborar con el familiar que mencionan para ver si es real o no.